Música Bueno, buenos días. Antes que nada, presentar a quienes estamos acá en esta ronda de amigos. El arquitecto Viva, Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad. Raúl Copp, el Presidente de la Liga San Javerina. Bueno, el compañero Sartor acá, Subsecretario de Deportes de la Municipalidad. Y el señor Iturria, que es el tesorero de la Liga. Modestamente, hace unos días atrás, nos plantearon una inquietud en conjunto a la Municipalidad y a quien les habla, para contar con algún aporte económico que permita ir solventando todo lo que es el gasto de la Liga, con la importancia que esto tiene. Bueno, lo hemos gestionado conjuntamente a través del bloque del Frente Progresista, de la Cámara de Diputados de la provincia. Y hemos logrado conseguir un aporte económico de 10.000 pesos, que bueno, aprovecho a entregárselo en este momento. Y desde ya anunciar que no va a ser el último aporte económico, sino que es el principio de una serie de aportes que el Gobierno del Frente Progresista, la Municipalidad, la Comuna de Colonia Teresa y quienes estamos en esto, vamos a seguir contribuyendo a que el deporte tenga un crecimiento y una apoyatura que es necesaria para las niñezas, para los jóvenes y para la sociedad en general. Bueno, el aporte va a ser destinado para solventar el gasto de lo que será la tercera gran manteada de la Liga San Gaberina que se realiza el primero de mayo. Agradecerle nuevamente a Santiago por este aporte. Contarles a todos aquellos que no saben lo que es la movida de la Liga San Gaberina, que abarca todos los barrios locales, colonias de alrededor de nuestro departamento, que la Liga tiene muchos gastos. Estas ayudas económicas valen y valen mucho, van a solventar, ya te dije, lo que es la manteada familiar, algunos gastitos por ahí, de sonidos, de impuestos que tenemos y otras cositas. ¿Cuántos son los jóvenes que están, como es, tiene la Liga de Reservo, la primera? Bueno, la Liga está conformada con 24 equipos, cada equipo tiene dos planillas de Buena Fe, una corresponde a Reserva, otra a Primera División. Ambas planillas de Buena Fe tienen un cupo máximo de 20 jugadores que pueden fichar, tanto en ambas Divisions, como decía, en Primera y en Reserva. En total, entre los 24 equipos, habrá 960 chicos jugando este año en la Liga San Gaberina, y reitero que son 24 equipos. El año pasado fueron 19, se logró hacer un cierre bueno, el año pasado trayendo a Néstor Pitán, una figura internacional, un árbitro internacional. Por eso la Liga ha pegado el envión, el empujón, obviamente hacia arriba, y hoy contamos con 5 equipos más. ¿Hay una otra necesidad que tenga la Liga, Raúl, que no tenga nivel directivo económico, sino tal vez en el espacio físico? Bueno, bienvenido sea tu pregunta, Nacho. Sí, nosotros estamos desde la Liga, desde que estamos, este es el tercer año, buscando la forma de ver dónde habrá un espacio físico para que la Liga tenga su propia instalación y sus propias canchas de fútbol. Pero ahí estamos, seguimos, andamos averiguando por unos terrenos, que la semana pasada salieron algunas propuestas, pero por ahí no. El dinero que se necesita para comprar 3, 4 hectáreas, que es realmente lo que se necesita, no lo tenemos. Como institución no lo tenemos. ¿Se ha tramitado la personalidad jurídica? Estamos en eso también tramitando la personalidad jurídica. Con respecto al tema del torneo, ¿cómo se lo disputa? El torneo se disputa, la Liga se divide en dos zonas, A e B, cada zona tiene 12 equipos, son todos partidos de día y de vuelta como debe ser, clasifican 5 personas, los dos primeros de cada zona van directamente a semifinales, después los demás se cruzan hasta que salen los rivales de los semifinales, de los primeros clasificados. Se disputa de manera cooperativa, sábado reserva, domingo primero, cada equipo pone una determinada suma todos los fines de semana para pagar adicionales, algo... Exactamente así es Luis, cada equipo abona el partido de reserva, que es un poquito más económico que lo que es primeras de visión. Contarte que contamos con la disponibilidad de las canchas de La Criolla, Santa Rosa, El Once y Central. Esas son las canchas que nosotros estamos manejando desde ya hace 3 años. También en su momento tuvo Huracán, que en este momento por ahí no puede porque se está dedicando a otras cosas, ocupa el hockey, ocupa otras disciplinas deportivas, ocupan las instalaciones de la cancha de fútbol y no se puede alquilar a la Liga San Javerino. Yo creo que el deporte es clave en el desarrollo de la persona y en el bienestar de una sociedad. Si no apoyamos el deporte y no avalamos con hechos concretos todo lo que implica el desarrollo de cualquier actividad deportiva, ya sea fútbol o otros deportes, es muy poco lo que consideramos como valedero en estos tiempos que corren, donde hay flagelos y hay toda una situación que avasalla como es el mismo consumismo permanentemente a la niñez y a la juventud. Entonces es plausible que todos los actores políticos y demás actores sociales apoyen el deporte de una manera enérgica, ferviente y es importante que jóvenes acá como Cristian estén trabajando, colaborando, metidos de lleno a esto porque es parte de también que ellos muchas veces tienen una visión más íntegra y más empapada de la realidad de cómo encarar esta cuestión del deporte que a veces parece sencillo, pero a veces llevar, como dice Copp, adelante una liga o una institución tiene muchas complejidades y muchos problemas, que no es solo lo económico, sino también el entendimiento dentro de lo que es la misma interacción de la gente que la conduce. Así que yo creo que hay que estar en permanente trabajo de apoyo y desde ya saber que lo que hagamos por el deporte lo estamos haciendo por nuestros hijos, por las generaciones futuras. De hecho yo tengo dos hijos que hacen fútbol, tenis y ahora ya estaban desesperados preguntándome cuando empezaba el fútbol nuevamente, así que creo que tenemos que darle para adelante, tenemos que hacer todo lo que sea necesario para trabajar en esto y bueno, que chicos como Cristian hoy tengan un lugar importante en la gestión local también es meritorio. Liga San Javerina, nosotros vemos que Raúl está trabajando mucho por lo que está haciendo por el deporte en San Javer, lo que es el fútbol en este caso, así que muy contento por eso. También agradecerle al gobernador Lipchi, a la ministra de Innovación y Cultura, a la parte de Desarrollo Social que dentro se encuentra la Secretaría de Deportes, que tenemos un muy buen diálogo con ellos, estamos trabajando en conjunto, estamos teniendo mucho contacto, estamos hablando diariamente con ellos, así que muy conformes. Este aporte económico nos sirve también para ayudar a que crezca el deporte en la ciudad, es un incentivo para que la gente también siga practicando el deporte, se anime a hacer diferentes deportes y como decía Santiago, también es muy importante que los niños tengan esa cultura del deporte porque es algo lindo, es algo que acompaña, ayuda, forma a personas, la integridad con otros niños y uno cuando va creciendo necesita todo eso, es más que nada para el desarrollo que va a tener desde el niño que va creciendo adolescente y cuando llega adulto. Vemos la cantidad de gente joven que está, la cantidad que dijo Tablón, la cantidad de jóvenes que están participando y eso es muy positivo porque se refleja la importancia del deporte y lo que es en la ciudad. También aprovecho para comunicarles que esta semana tuve una muy buena noticia, el Ministro de Infraestructura, el señor Julio Sneijder, nos informó que se salió adjudicada lo que fue la pista Atletismo, salió la licitación para poder realizarla, así que eso para San Jair es muy importante ya que solamente se destinaron para ser lugares de la provincia. Lo que nos beneficia a nosotros, más allá de que vamos a tener una pista Atletismo que es algo muy importante, va a ayudar también a desarrollar los diferentes atletas que por ahí no tenemos las condiciones para poder hacer lo que son deportes individuales. Si bien tenemos mucho deporte en conjunto e individuales, la pista va a ayudar a desarrollar diferentes destrezas que por ahí no contamos acá en la ciudad. Así que bueno, eso hay que acelerarlo porque es algo muy importante que se viene para San Javier. También aprovecho para comentarle que hoy estoy hablando con la mamá de Waldo Santillán que es un chico que tiene una discapacidad y va a estar participando, estamos tratando de conseguir todo para que pueda viajar a Brasil porque salió elegido para representar a la selección argentina para el lanzamiento de Jabalina. Si bien representa a la selección es muy importante para nosotros tener a alguien que esté representando a la ciudad de San Javier, como todos sabemos siempre hubo deportistas destacados. Entonces eso es algo también para destacarlo y para informarlo a todos ustedes. De acuerdo a la información que nos comentaban ayer, necesita 20.000 pesos para poder llegar a Brasil. Correcto, 20.000 pesos. Nosotros desde la gestión estamos intentando realizar diferentes comunicaciones para poder lograrlo, para que lo pueda viajar. Desde Provincia estamos también intentando para conseguir escenero para que pueda participar. Bueno, Andrés, también es importante el acompañamiento y el aporte de la parte de obras y de servicios públicos para lo que es la posibilidad de que el deporte funcione. Sí, totalmente. Tengo que decir que a través de la municipalidad continuamente estamos apoyando todo este tipo de actividades y más que todo de la parte de obras se han realizado lo que sería para diferentes clubes en este sentido, la colaboración con la fabricación de los barcos que nos han pedido, como así también la reposición de luminaria, lo que tiene que ver, y de la parte de servicios públicos también, continuamente la limpieza de los terrenos, más que todo, y bueno, destacar la importancia de este hecho, de que también agradecer al doctor Vigil por la gestión ante el gobierno provincial y bueno, tener en cuenta que más que todo la municipalidad de San Javier está para atender todos estos reclamos en lo que tiene que ver con el deporte, y todos los clubes de nuestra ciudad.